Bueno, lamentablemente este proceso, como ustedes lo pueden ver, son 13 años de intenso litigio que hemos tenido con esta empresa móvil, que ustedes lo pueden apreciar. Es lo que venden aceites y que es una empresa pues transnacional, ¿no? Esta empresa derramó en dos oportunidades dos cisternas de combustible, petróleo y también hidrocarburos, aceite, que contaminó básicamente todas las parcelas de mis patrocinados. Son aproximadamente 86 familias de agricultores, pequeñas parcelas que se vieron perjudicadas, ¿no? Básicamente en sembríos de arroz. Lamentablemente son 13 años, como usted mismo me lo dice, de litigio y no hemos tenido una sentencia de primera instancia. Esta empresa que básicamente le suministraba de combustible a la empresa minera Yanacocha, hasta ahora se ha negado a restituir o a indemnizar a mis patrocinados, ¿no? Son 13 años que hoy, recién en el 2015, estamos a puertas de tener una sentencia de primera instancia. ¿Cuándo sería esto? Bueno, técnicamente en junio fue ya, estuvo el expediente para ser sentenciado, sin embargo hasta el momento no. Ha habido un cambio de juez en el tercer juzgado civil y suponemos que por eso está retrasando el tema. También son unos expedientes bastante voluminosos, pero que eso sin duda no debe significar que este juicio, esta sentencia, pues salga más de dos o tres meses, ¿no? La empresa móvil en varias oportunidades nos engañó, les engañó a mis patrocinados en el sentido de que se les iba a indemnizar, se les iba a restituir por los daños y pérdidas que ocasionaron y que se prolongó este daño a varios años, ¿no? por las presencias y los residuos de hidrocarburos. Sin embargo, hasta el momento no quieren responder estos daños ocasionados. Debo resaltar que Móvil no niega este derrame, no niega que fueron ellos el derrame, pero lo que ellos supuestamente sostienen es que estos hidrocarburos con el transcurso del tiempo, pues, ya han desaparecido y todo ello. Obviamente que eso es una tesis de defensa totalmente absurda y que esperemos que el tercer juzgado civil con un criterio de justicia, pues, no lo acepte. Y si no, más bien, pueda resarcir a mis patrocinados. Debo mencionar, señores periodistas, que cuando sucedió el derrame en el 2001, salieron, esta noticia no solamente salió a nivel de Cajamarca, inclusive dentro del expediente figuran recortes de periódicos, la industria de Trujillo, la República, en donde manifestaban, pues, esta situación, ¿no? Es bastante evidente. Es unas pérdidas que han persistido en el tiempo. El derrame fue en el 2001, pero las consecuencias, ellos se dedican básicamente a los sembríos de arroz. Los sembríos, obviamente, se proyectaron por lo menos entre cinco y hasta la actualidad, porque hasta la actualidad ellos necesitan meter bastante químico a sus parcelas para que pueda producir el arroz. Fueron dos derrames, ¿no? Y por qué es perjudicial estos dos derrames, porque lamentablemente estos dos derrames se dieron en épocas de lluvias. Y es por eso que el derrame, el hidrocarburo, llegó inclusive a Gallito Ciego. No sé si ustedes recordarán, en el 2003, perdón, en el 2001, se iniciaron unos procesos de recolección de hidrocarburo en el Gallito Ciego, pero obviamente, desde donde cayó hasta el Gallito Ciego, fue como una telaraña en donde fueron afectados, pues, las 86 familias que en la actualidad son mis patrocinados. En cuanto a la indemnización, ¿cuánto están pidiendo? Bueno, estamos pidiendo por el monto que una cierta cantidad valorizada más o menos en unos cuantos millones de soles, ¿no? Que es lo correcto poder indemnizarlo, y que en el fondo, ese dinero, pues, por las 86 familias, no resulta ser un monto módico o con ánimos de lucrar. ¿De cuánto hablamos? Más o menos 5 millones de soles. Queremos justicia por los daños y perjuicios a los agricultores de Tembladera y Anacocha. Queremos justicia por los daños y perjuicios a los agricultores de Tembladera y Anacocha. Queremos justicia por los daños y perjuicios a los agricultores de Tembladera y Anacocha.